Apreciados estudiantes, les doy la bienvenida a su facultad de estudios a distancia. Estamos muy emocionados en tenerlos a ustedes. Quiero decirles que ustedes deben aprovechar a su facultad al máximo. Esa facultad tiene muchos privilegios para ustedes. Uno de ellos es la investigación. Quiero que aprovechen los grupos de investigación existentes y los semilleros de investigación. Tenemos siete semilleros de investigación, los cuales desde ya ustedes están cordialmente invitados a que pertenezcan a este grupo. Finalmente, quiero decirles que la facultad también tiene una revista que se llama Academia y Virtualidad, en la cual están todos los temas más recientes sobre investigaciones en realidad virtual y combinada. Bienvenidos.